Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video acerca de los ejercicios con los Object Pronouns Object Pronouns, que en la clase pasada vimos la explicación de cómo utilizarlos ¿Están listos para resolver los ejercicios? Let's start, empecemos Aquí tenemos nuestra primera oración ¿Quieres hablar con ellos sobre tus vacaciones? ¿Cuál sería el Object Pronouns correcto? Then ¿Quieres hablar con ellos sobre tu vacaciones? Ahora tenemos la siguiente Mi amiga me escribe una carta todos los viernes ¿El Object Pronouns correcto es? Me My friend writes me a letter every Friday My friend writes me a letter every Friday En la siguiente oración tenemos ¿Está ella casada contigo? El Object Pronouns correcto es You ¿Está casada contigo? ¿Está casada contigo? ¿Está casada contigo? ¿Está casada contigo? Ahora tenemos la siguiente oración Yo voy al gimnasio con él El Object Pronouns correcto es Yo voy al gimnasio con él Ahora tenemos esta oración Peter Peter hace su tarea con ella El Object Pronouns correcto es Here Peter does his homework with her Peter does his homework with her Ahora tenemos Ahora tenemos John almorzó con nosotros El Object Pronouns correcto es As John had lunch with us John had lunch with us La siguiente oración nos dice Marco fue al parque con ellos El Object Pronouns correcto es Then Marco went to the park with them Marco went to the park with them Y la última oración dice Ella lo compra en la panadería El Object Pronouns correcto es She buys it at the bakery She buys it at the bakery Bueno, queridos estudiantes Hemos terminado con nuestra clase de hoy Espero que les haya quedado más claro Los Object Pronouns Y nos vemos en la siguiente clase Bye, bye